Sonido charanguero Y bueno pues jóvenes, vámonos con una cumbia Para calentar motores en este programa Un saludo para Sonido Sangre Latina Y le vamos a dedicar este tema bien esencial a la familia Zárate Desde la colonia Masa El famoso Ricardo Sonos en el famoso Macana Hoy presente, Sonido de Inenda Vamos a bailar El tema nos dice Vaya con sabor Mix Pedro Pérez Sabrosos Vamos a calentar motores con este tema que nos dice Se me titula La Gaita de la Cukies Vamos a empezar con los amores Dice Dale con sabor Mix Pedro Pérez Sabrosos Llegó Pico Para Sesto Sayanet Poetas de la Salsa Salmiguiendo mi lego Vámonos Ya llegó Pepe Y los más danceros Recibanía Y los más danceros El movimiento sonido Agnella Sabrosos Desde Santa Marta Organizaciones Y los más danceros Y los más danceros Ya llegó Adri Ahí va para Adri Echale sabor Para Adri De Barrio Norte Solo para Quique Pocos de los Locos Acto Panidalgo Sabroso Pulques los revueltos Sabrosos Sabrosos Echale sabor Echale sabor Pins Pedro Pérez La Cukies Ahí va para el Peter Llegaron los Toque Juan El Peter y Oscar Saludo para el famoso Chico Fresas Toda la gente de la Martín Carrera Echale sabor Echale sabor En dedos Quedó la banda de la Colonia Olímpica Sabrosos Estamos calentando motores Ana Laura Edi Porcayo Llegaron los Tocebos Mis aigados Estos tambores a los Tocebos Ana Laura Edi Y Porcayo Anela Sabroso ¡Adiós! Ya llegó Gaby Para Gaby Para Gaby de la Colonia Guerrero Pins Pedro Pérez Échale sabor La bienvenida para el Club Zapatitos de Oro Toda la organización Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y ahí va Y ahí va la China Ahí va para la China de Prado Sega de fe Así es Y ahí va un geo Para Gaby de la Dura video sonido La fleximanía La fleximanía Échale sabor Llegó la chica Tuxipo Iztapalapa Mix Pedro Pérez Ahí va Ahí va Toda la banda del lago vallero La banda del lago vallero Llegó la banda de la colonia Mercil Ambrós Se lo va a la nieta del viti Alombra Allena Gabriel Hernández Ese viti Desde Los Ángeles, California Llegó mi manadón Hoy presente El Banano Prado Sega de fe Mix Pedro Pérez La ¿Qué? Sabrazos Ya llegó Luisito Buenas noches Échale patrón Flix en la huella Difundiendo El movimiento zumballero Uriel y el negro Chicos conga Toda la banda de Correguidora Primer cuadro Vámonos Andrea Yale Mati La banda de la colonia Doctores La banda de Santa María la Rimera Mix Pedro Pérez Como dicen El Banano Y carne Vámonos Ya llegó Gaby Gaby de Curicuacán Sus tamalitos Veanle los amores Ahí va para Echando Dice por el amor de mi vida Angélica De parte de Daniel de Santa Anita la Bella Saludos para mi linda Araceli De parte del Cacho Con mucho Con mucho amor Échale sabor Que hay igual Alejandra Alejandra de mi adulto La rumba caliente Y la conga Sabrosos ¿Cómo dice? Saludos al licenciado Marco Ávila Ese pitis Sabrosos Cero por el máximo El máximo romperredes Llegó toda la torre 5 Sabor Sabrosos Mix Pedro Pérez La conga Ese pitis Ya llegó Dos gaimitos Toda la gente de San Domingo Coyoacán La familia Díaz Que se bendita Sabrosos Sabrosos Para la banda Prensa Valle Dragón Esa noche Caribe 66 El Caco La rumba caliente Lucio Sárate La conga Mix Pedro Pérez Lincho, Chamaco y Chibi Toda la banda de Ciudad de Azaz Colonia del Sol Sabrosos El boy y el mar La conga Ocos cero locos Los cañados Grandi Galgo Kiki y el boy Salud para el góngoro El Lula Para el Lula Matal El Jimmy Carter Para el Dablas y Silvia Allí en la Tizapán De San Domingo Sárate Ajá Sárate 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 Mix Pedro Pérez Fliximania Difundiendo El Movimiento Sonidero Cuéntenos y con la Gaita de la Cukis Sárate